Voy a unir las manos en este momento Para darle gracias al cielo y a la tierra Porque si la vida me dio cien azotes Me dio cien mil cosas para brindar por ella Hoy de las aves sublimes mensajes Me llegó el murmullo de un río sin tregua Empapé mis ojos en el horizonte Y ángeles y arcoíris anillados en seda A uno se le hace que cumplió con todo En alguna parte existe una deuda A mí me pasó eso Voy a pedir permiso Voy a hablar de mi padre si me dan licencia Padre es un padre En cualquier parte del mundo Y es digno de serlo con todas las letras Mi viejo un paisano Nació tierra adentro De sangre mestiza y de piel morena De raza de aborigen más que la española Con una forzata y de una estirpe vieja Se crió en el obraje entre el hacha y el quebracho Aguantó la fragua del sol de la siesta Yo siento orgullo saber de dónde vengo Pues conozco al hambre y al pan muy de cerca Mi viejo en aquellos tiempos Salía muy temprano Repitiendo el dicho que decía la abuela Que al que madrugaba Diosito ayudaba Salía en busca de hacer la moneda Luchó como pudo para que estudiemos La patria precisa hombres con escuela Pero nuestra vida fue dura Y salimos a buscar futuro En tierras ajenas ¿A dónde se han ido Sus sabios consejos Que nos daba siempre igual que la vieja? Que seamos unidos todos los hermanos Que nos ayudemos en cualquier tarea Esos son los padres que pagan el pato Cuando hay entre hijos una diferencia Cuando éramos niños todo era tan lindo Había armonía dentro de la pobreza Pero el diablo siempre está entre nosotros Metiendo la cola por debajo de la mesa Yo recién ahora entiendo el mensaje Y aquellos valores que hacen nuestra esencia Después que uno es padre se recibe de hijo Y ahí es donde el hombre se empieza a dar cuenta Cuánto vale un padre Pilar importante sostén de la casa Horcón y cumbrera Si lo tienes vivo Disfrútalo a pleno Antes que la noche te lo vuelva estrella Yo elevo mi copa y doy gracias al cielo Pido disculpas si hay alguna deuda Y ruego a la Virgen y a todos los santos Que sean protegidas las madres solteras Que a un hijo sin padre le falta el espejo Y hay padres con hijos de otras procedencias Salud por la vida Padres trae ejemplo Hay que honrar la sangre Si es buena la herencia Más allá de la casta El odio y la raza Salud Salud Por los padres de toda la tierra Más allá de 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 la tierra